Y con la alegría de siempre, continuamos, bailando en Santiago, con la super orquesta, Perú Fiesta, algo diferente. En la dirección, Henry Rix de la Cruz, generando solo éxitos y más éxitos. ¡Así baila! Jefferson Romero Ferrer Ahora, ¿tú qué dirás? Ruth Hinojo Miñán Y sus tesoros Rufino Y Andrew Romero Hinojo ¡Baila, baila, gozanosa! Con la super orquesta, Perú Fiesta Y ahí vienen Con sus cajas de cerveza Ever, Romero y esposa Elisabel Conopuna Buena, marineros Siempre guapísimas Las hermanas Jimmy Jessica Y Vivian Hinojo Miñán En Milano, Italia Esa parejita de Santiago Y la suerte Alex Zulichaki Y esposa Dina Aponte Ahora, a gozar de la vida Lucio Romero Ferrer Siempre Siempre Con la asociación Santiago Mamita Olivia En Azapampa Chilca Y como goza Ángela Correa Ponce Siempre por Carguamayo Ponte, ponte la huella A Encio Pichuza Mi esposa Rosa Guilar Porco Charcas Y con ese toque Magistral De los saxos De Wilson Soriano Y Américo Jorge Purita calidad Ahora Con la super orquesta Perú Fiesta Algo diferente Así con cariño Para Aldo Paredes Y sus queridos padres Felice Paredes Y Gladys Pizarro Para el señor Fernando Calixto Con cariño Y aprecio Sur nos vemos Osteo Mi esposa Mi esposa Mi esposa De los saxos Recibir Y schaut Y Che Mi esposa Enها Quote De los